Cuando estoy en tu presencia, transformas mi ser Me entrego en tus manos, trabajas en mí Cuando estoy en tu presencia, transformas mi ser Me entrego en tus manos, trabajas en mí Moldea mi vida, cual alfarero Eres artista, yo el barro soy Haz tu obra en mí Quiero ser tu reflejo Hazme de nuevo una y otra vez Haz tu obra en mí Quiero ser tu reflejo Y que tu luz brille dentro de mí Cuando estoy en tu presencia, transformas mi ser Me entrego en tus manos, trabajas en mí Cuando estoy en tu presencia, transformas mi ser Me entrego en tus manos, trabajas en mí Moldea mi vida, cual alfarero Eres artista, yo el barro soy Haz tu obra en mí Haz tu obra en mí Quiero ser tu reflejo Hazme de nuevo una y otra vez Haz tu obra en tu presencia, transformas mi ser Quiero ser tu reflejo Y que tu luz brille dentro de mí Haz tu obra en mí Quiero ser tu reflejo Quiero ser tu reflejo Que tu luz brille dentro de mí Y que tu luz brille dentro de mí Y que tu luz brille dentro de mí Y que tu luz brille dentro de mí